Chichi, chichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando por fin al tema de Giuseppe y Cruz Cafuné. Le llamaba Giuseppe, pero he cambiado, ¿vale? Pero todo el mundo le llama Giuseppe. Y aquí en Cataluña Giuseppe se escribe a J-O-S-E-P. Entonces, no sé, yo le tiraba más a Giuseppe, pero todo el mundo le llama Giuseppe. Así que Giuseppe y Cruz Cafuné con el tema de mucho perro. Ya sabéis que este tema viene con bastante hype. Yo la verdad que el famoso Reels, que sirvió de promo, ¿no? Y para, bueno, de donde sale todo el hype. Me pilló de vacaciones. Recuerdo que no estaba como muy al tanto por redes sociales. Y bueno, en una de estas me levanté, miré el teléfono y, bueno, vi como 4 o 5 artistas, otra gente que reacciona y tal, compartiendo lo que venía a ser el Reels, ¿no? Y ya pues a partir de ahí el tema como que se pilló con bastantes ganas. Yo imagino también que por el rollo de sonido que tiene, ¿vale? Tiene como ritmos muy latinos, rollo a mambo... A ver, tampoco me lo he escuchado entero, ¿vale? Lo saldremos de duda ahora, pero por lo que suena el estribillo es como música, ritmos cubanos, mambo, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces lo que sí sabemos es que ya de ya es un himno para los canarios. O sea, si hay alguien ilusionado realmente con este tema son los canarios. Y por otro lado, también sabemos que tanto Cruzi como Giuseppe lo han cantado en directo, ¿vale? O sea, yo solo he escuchado lo que viene a ser el preview, pero imagino que hay gente que verá este vídeo que ya ha escuchado el tema entero en directo. Obviamente no es lo mismo y acompañado con un videoclip y demás, pero bueno, yo en mi caso solo sé como el estribillo, pero sé que existe el caso de que hay gente que lo ha escuchado entero. Pero imagino que más gente, como digo, de las islas que de lo que viene a ser la península. Y no me voy a enrollar mucho más. Tengo ganas también de ver el videoclip porque he visto algún frame y creo que está como muy ambientado en lo que transmite el tema, ¿no? Que son esos ritmos como cubanos. Yo imagino que lo ambientarán, obviamente no se habrán ido a Cuba, ¿te imaginas? Obviamente no se habrán ido a Cuba a grabar el videoclip, pero si hay alguna parte de España que tira más a Latinoamérica, es Canarias. Solo por el acento, el clima y demás, creo que estamos de acuerdo en eso. Ah, por cierto, hace nada sacó el tema de Guillao con la Pantera, ¿vale? Por el canal de la Pantera, que no lo reaccioné, pero me pareció muy, muy buen tema. De hecho, es de los que me ha arrepentido como decir, hostia, a todo lo pasado dije, me hubiera molado reaccionarlo porque la verdad que el tema me sorprendió para muy bien. Y, por parte de Cruzi, viene de sacar varios singles, también está a muy buen nivel, pero lo que llama más la atención es lo que digo, que los dos hacen como un paréntesis quizás a nivel de sonido o de estilo. Y estamos hablando de este tema que se llama Mucho perro. Vamos para allá. Es que ya solo estos planos, ya es típico videoclip de taberna de La Habana o, ¿sabes? Yo soy un perro que siempre ando sin preocupaciones y que eso no es vivir. Yo sé que ellos están esperando que las tentaciones se apoderen... Pensaba que le iba a acariciar la oreja. Le pido un cigarro de la oreja y yo, ¿qué hace? Están esperando que las tentaciones se apoderen de mí y dale, raca, que yo me dejo. Así pa' consejo, en el party saco un espejo y no es pa' verse el reflejo. Mami, yo soy un perro bueno, ni ladro ni muerdo, pero si salta ese pendejo, me va a hacer sacar la radio. Yo estoy pa' eso, mientras pienso en fumar y beber. Mucho perro pa' tampoco eso. Como sea, vamos a resolver. El estribillo es una puta bomba y el beat, obviamente, también tiene gran parte de culpa de eso. Antes de reaccionar, he entrado en Genius esta tarde y he visto que estaba producido por Asaco de Peña. O sea, está Gobi a la firma, a El Secreto. Isaac de BDP Music, que es el que suele trabajar con La Pantera, pero bueno, ha hecho muchos otros temas. Y me dejo uno a Zidawaira. Zidawaira también lo ha producido. O sea, que hay ahí bastante mano en cuanto a instrumental y creo que se nota. Como sea, vamos a resolver y te voy a caer. Soy buenecito, no tráfico, soy cantante, pero vamos a ver al suegro y pregunta por mi colgante. Cuando vamos en el Q5 nos paran los agentes, preguntan si el coche es mío, sonrío y les doy los papeles. Esta barra está actualizada. ¿Os acordáis que hace nada sacó, en plan, subió un post de que se había comprado un Q5? En el Lyrics, si os acordáis, ¿vale? El programa que hicimos con Cruz Cafune aquí en el canal, dijo que de este año no pasaba que se iba a comprar un Range Rover. Y al cabo de los meses se ha comprado un coche, pero en este caso es un Q5. Joder, ya me gustaría a mí tener también un Q5. Y mola la barra esta que tira porque representa que le para la policía, lo típico, ¿no? Te ven con un cochazo, dudan de si estás tramando algo, de si el coche es tuyo, si te dedicas a cosas sospechosas. Y es en plan, estoy esperando a que me pares, ¿no? Y me pidas los papeles para decirte, toma, aquí los tienes. Se le pega el pelo al gloss, me mola, o sea, es como bastante gráfica esa barra. O sea, creo que es una barra que es una situación que se da. Y luego, dice lo de por vidas, en este caso, a ver, no creo que sea un guiño a su último tema, ¿no? Pero seguimos con ese concepto. La instrumental es brutal. O sea, ya solo con eso, tío, ya... Bueno, ritmos latinos que os voy a contar. Sin preocupaciones y que eso no es vivir. Yo sé que ellos están esperando que las tentaciones se apoderen de mí. Spicy. Me ha molado esto que hace con el beat, antes del corte este. Aquí haría un tan, tan, tan. A ver qué corte hace. Tío, no sé qué les pasa con lo de federado. O sea, yo creo que el argumento este, yo lo empecé a escuchar a raíz de Avir. Avir en varios temas dice lo de que estoy federado, ¿no? Un hermano mío es artista o es famoso y el otro está federado. En plan, ya sabéis que si estás federado, se te considera arma blanca y supuestamente no te puedes pelear, ¿no? Y aquí se van a pegar y Cruz dice, no, no, tú, que yo estoy federado, ¿qué me cuentas? Que no puedo darle, ¿sabes? Si es ni federado, también, hombre, cabrón, por favor. Pero, hermano, si estás vestido en blanco, ¿eh? Viva, cabrón. Debo ser menos cierto. Tío, yo te lo juro, yo lo puse en los comentarios en el Reels que publicaron. En plan, no sé por qué yo veo a Cruz y sonreír y sonrío, tío. Soy así de simple. That's it. Que tengo en tanga Y una piba rubia con la uña larga Y te habla ni habla Papi que te ha dado No es mi culpa que chingue Menos que un perro amarrado Ella le gusta que cante Y por eso ando entonao Yo soy un cazador Y aquí te dicen el venado Soy el venado, soy un perro Pensaba que iba a hacer el... El guiño del tema del venado. No, 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 en la esquina El venado, el venado Cazador y a ti te dicen el venado Soy el venado, soy un perro Pero claro, o sea, en el tema del venado Yo creo que el tema del venado Al menos yo, hasta día de hoy A lo mejor he estado equivocado todo ese tiempo El venado es un cruzado En el que se le giran los cables Al menos en el tema original Y aquí lo que hace es jugar con la palabra De yo soy el cazador y tú eres el venado En plan, como la presa Creo yo ¿Vosotros creéis que habré vivido Engañado todo este tiempo Con el tema del venado? Joder, el venado El tema del venado es un banger Y aquí te dicen el venado El venado Soy un perro Que siempre ando Sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos Están esperando Que las tentaciones Se apoderen de mí Y estoy pa' eso Mientras pienso en fumar y beber Mucho perro Pa' tampoco hueso Como sea Vamos a resolver Y te voy a caer Estaba mirando Porque había una gorra Que es de color verde y amarilla Que normalmente creo que lleva a Vir Pensando que era Vir Pero no era Vir La llevaba Haber, creo Que guapo el beat Vamos de sopar Bebedo Chupar Bebedo Chupir Bebedo Vamos de sopar Bebedo Chupar Bebedo Chupir La parte final está bien trabajada Con los claps y todo Como para hacer corillo ahí Bueno Por los comentarios Lo llaman como música de verbena O sea, no sé a qué se refiere A ver Sí que lo sé por el contexto Pero aquí Verbena Tenemos la verbena de San Juan Y poco más Entonces verbena No sé si es por las fiestas de ahí O yo qué sé O se refiere a otra cosa Pero A ver Me flipa el tema Porque es un buen banger Y a nivel de sonido es distinto O sea, no se suelen hacer Estas cosas Quizás no es la mejor comparación Pero para que me entendáis Crucio hace un tipo de temas Y luego te saca un contando lunares Pues esto sería como un contando lunares Salvando las distancias Podríamos decir Pero Pero este tema Ahí en las islas va a pegar seguro Aquí Igual nos pilla ya Un poco tarde Porque literal Se acaba de terminar el verano Por así decirlo Entonces se hubiera agradecido Que lo hubieran sacado Igual antes Pero bueno Ahí como hace sol Todo el puto año Pues como que te da un poco más igual Quizás La única pega que pongo en el tema Pero Pero eso Creo que los dos ejecutan bien Las dos voces Pegan mucho Y luego el tema de la instrumental O sea El tema de la instrumental Obviamente está como Muy trabajada Porque transmite eso Lo que tiene que transmitir Pero aparte Está muy bien preparado el tema Para que tenga todas sus partes De El estribillo Tal Luego la parte de Que se sume toda la gente A cantárselo del 922 Para que está pensado Para que sea un Un tema de De fiesta Si que es verdad Que el preview Ha ayudado mucho A que tenga mucho hype El tema Y se espere con ganas Este tema Pero me hubiera molado También que hubiera pasado Si no hubiera sacado preview Porque yo me siento aquí A reaccionar a un tema De estos dos Pensar Sabiendo de lo que Son capaces O vienen haciendo Y me sueltan esto Sin previo aviso Y sin yo Haber escuchado nada Y Te puede pegar una hostia Y decir Buah Vaya sacada ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Sea como sea Yo creo que la táctica Que han hecho También ha sido muy muy buena Y por eso Estamos a las 12 De la noche De un jueves Reaccionando a esto Así que nada gente Hasta aquí mi reacción Como siempre Lo más sincero En esta posible A vosotros y vosotras Gracias por estar Un servidor se despide Y nos vemos En la próxima reacción La chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!